Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Aldo Ramos y estas son las clases de astrología física. El tema de hoy es rocas sedimentarias. Te les presentaré en tres videos. Este es el primero de tres videos. Entonces, bueno, es el momento para que te prepares un té, un café, traigas tu bote de agua, para que estés preparado para más o menos unos 30 o 40 minutos de clase en esta primera entrega. Es también importante que tengas a la mano su libreta, una pluma para poder tomar notas y que vayas, sobre todo, también apuntando dudas, si es que las tienes, para que cuando nos veamos en vivo en alguna conferencia muy pronto, pues puedas decirme estas dudas. Y bueno, si ya estás lista o listo, ya tienes tu té o tu café ahí, entonces ya estás lista, bueno, vamos adelante. Este tema de rocas sedimentarias ya lo comenzamos a ver en la clase anterior. No importa, lo retomamos aquí y lo terminamos. En esta primera entrega nos vamos a dedicar a revisar el pedimento. En esta foto se pueden ver, se pueden ver a estas rocas, a estas rocas que se ven dispuestas en esta manera, en estrato. Estas son las rocas sedimentarias. Típicamente están dispuestas en estrato. Las rocas sedimentarias están formadas por sedimento, sedimento, rocas sedimentarias. Y el sedimento, en algún medio acuoso, se acumula, se acumula y forma capas. Y después se liquifican, se endurecen, se forman rocas sedimentarias. Y por eso están dispuestas así, en este arreglo horizontal, tabular de estrato. La estratificación es una estructura sedimentaria. Esta y otras estructuras sedimentarias las trataremos en otra entrega. Entonces, el contenido en general del tema está en esta diapositiva que tú tienes, también en esta diapositiva. Entonces, revísalo. De momento vamos a nuestra primera entrega a ver lo que va a acercar el sedimento. Entonces, me parece interesante de momento hacer un pequeño estén. Para tener una visión general de las rocas sedimentarias y del sedimento. Ahora, consideremos un alto topográfico aquí, como una montaña. Se después baja, baja, una alta pendiente. Después la pendiente, a lo mejor, ya no es tan pronunciada. Y aquí va a ser el sitio de depósito. De tal forma que... Digamos que aquí va a ser el origen o la zona fuente de quien el depósito del sedimento, la fuente del sedimento. Y aquí va a ser el sitio de depósito. A donde se va a acumular el sedimento. ¿Ok? Entonces, aquí va a ser la fuente del sedimento y aquí el sitio de depósito del sedimento. Para que el sedimento llegue de su lugar fuente al sitio de depósito, tiene que concluir el transporte del sedimento. Este transporte va a ser un medio, usualmente acuoso, en el cual... El sedimento va a viajar al sitio de depósito. Entonces, esta localidad, podemos puntualizar esto aquí, como estos tres componentes. Uno, dos y tres. En el cual... En esta visión, podemos pensar que aquí tenemos el origen, ¿no? El sedimento... El estadio dos representa el transporte de ese sedimento. En el estadio tres, tenemos el ambiente de depósito. ¿De quién? ¿De quién? El sedimento. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos tres componentes de esta evolución. El origen... O la zona fuente del sedimento. Esto tiene que ser transportado con un entero medio acuoso al sitio de depósito donde es acumulado... Para formar rocas sedimentarias. ¿Sí? Muy bien. Tipos de sedimento. Existen tres tipos. El primero es el sedimento clásico. El sedimento clásico no es más que el producto de la meteorización mecánica. Que produce la fragmentación de las rocas. Y estos fragmentos son de diferentes tamaños. ¿De qué tamaño? De estos tamaños. Entonces, aquí la escala está en milímetros. Los fragmentos mayores a dos milímetros son de grava. Los fragmentos más finos que .004 milímetros son artilla, pasando por arena y limo. Ya vimos la clase de mineralogía. ¿Qué minerales usualmente o algunos de los minerales que usualmente componen a este tipo de fragmentos? Bueno, entre otros, podemos tener, como aquí nos lo mencionan, la presencia de minerales arcillosos aquí. O la presencia de cuartos aquí o la presencia de fragmentos líticos, que son fragmentos de roca aquí en la grava. Entonces, estos fragmentos de roca no son minerales sueltos, sino que todavía están unidos en la roca. A partir de la arena, en este ejemplo, nos dicen que empieza a haber granos monomineralicos, además de pequeños fragmentos líquidos. O sea, ya los fragmentos líquidos ya se desmembraron en sus componentes. El segundo tipo de sedimento es el sedimento químico. El sedimento químico va disuelto en este medio acuoso. En el número dos era el transporte. En ese medio acuoso va disuelto el sedimento químico, como iones disueltos. En el momento en que precipitan, en el momento en que precipitan estas especies químicas, y cristalizan a un mineral, nace el sedimento químico. En el momento en que precipitan, estas especies químicas se van a asentar hasta el fondo. Y se van a acumular. Ese sedimento químico se acumula para formar las rocas sedimentarias. Como lo vimos en el esquema simplista este de uno, dos y tres. Y entonces, el sedimento químico va disuelto y precipita. Y en la foto nos ponen esta planicie de sal. La sal precipitó a partir del agua, que la llevaba disuelta. Y entonces, esta planicie de sal, toda esa sal, toda esa acumulación de sal, es una roca sedimentaria química. Otras rocas sedimentarias químicas pueden estar formadas de carbonatos, sulfatos. No solo aluros, como la sal, que es un cloruro de sol. Fíjate cómo los minerales que forman el sedimento químico son diferentes a los minerales que forman el sedimento plástico. El sedimento plástico son silicatos, minerales no tan solubles. Y el sedimento químico son carbonatos, sulfatos, saluros, minerales más solubles. Eso es interesante. El tercer tipo de sedimento es el biogénico, que como su nombre lo indica, proviene de organismos vivos, que ya no están vivos. Son las partes duras de ellos que se acumulan. En la foto es un ejemplo muy bueno, porque también los fragmentos son fragmentos de concha, son fragmentos de coral, probablemente, que se han acumulado. En ese sentido, son similares en su naturaleza fragmental al sedimento plástico. De hecho, a este sedimento también se le podría llamar sedimento bioclástico, ¿no? O es un sedimento plástico biogénico. En fin, ahí está. Son fragmentos. Bueno, ahora hablemos un poco de esta etapa 2, ¿no? El transporte. El transporte de sedimento. El sedimento tiene que ser transportado por un medio. Después vamos a hablar del depósito o deposición. Esto está como que extraído del inglés, deposition. Pero me gusta más la palabra depósito, el término depósito. Pero bueno, vamos a hablar un poco al principio del transporte. ¿Cómo, qué medios pueden transportar a los sedimentos? Ahí están en listados. En esta figura se ve como la meteorización química, la meteorización química y la meteorización mecánica producen los sedimentos que van a ser transportados al sitio de depósito. La meteorización mecánica produce grava, arena, limón y arcilla. La meteorización química produce arcilla y guiones en solución, compuestos químicos en solución que son transportados hacia el sitio de depósito. Aquí el medio de transporte es un río, es una corriente de agua. Sin embargo, los glaciares, al moverse, transportan sedimentos. Y el viento también transporta sedimentos. ¿Qué tipo de sedimentos transporta cada uno de estos medios de transporte? Pues las corrientes de agua transportan sedimentos plásticos y también llevan guiones disueltos. Es decir, transportan sedimentos plásticos y sedimentos químicos. El sedimento arrastrado, transportado por los glaciares, es solamente clásticos. No es químico. Al final el agua va congelada y lo que arrastra el glaciar es lo que está transportando y lo que depositarás eventualmente. Entonces, los glaciares no llevan guiones disueltos o no. Susceptibles de ser precipitados de todas maneras. No al menos eso. Entonces, el viento transporta también sedimentos plásticos, pero los más finos como la arena y el limón, porque el viento no puede arrastrar grava o grandes bloques. Finalmente, aquí están los medios que transportan el sedimento. El principal medio que transporta sedimento en la superficie de la Tierra son las corrientes de agua. Es el principal. ¿Qué tal esta foto? Muy bonita. Esta es la orilla, la costa de África, del Sahara. Aquí se ven las Islas Canarias. Esto es Tenerife. Y aquí se ve como el viento arrastra los sedimentos que conforman el ejército del Sahara. Entonces, ¿qué se está llevando ese viento? Pues arena y limón, arrastra. No se va a llevar grava. Y lo va a llevar, pues, sí que va a caer un poquito en las islas. Y lo va a llevar al mar, va a caer en el mar. Y en el mar ahí va a flotar un rato y luego se va a asentar y va a depositar y va a sumarse al sedimento que esté asentado en el piso oceánico. Este es un proceso muy similar, pero ya dentro del continente. El viento arrastra, se lleva consigo el sedimento más fino y luego lo deposita en otro lugar para formar dunas en el desierto de Mojave, en California. Entonces, el viento. ¿Qué tal el principal medio del agua? Moviendo y transportando sedimento en esta corriente, en este río. Se forma estos canales que están entrelazados, atrenzados, formando una trenza que transporta y deposita sedimentos de manera super efectiva. En estos corrientes atrenzados del río Toklat, en el Parque Nacional de Nali en Alaska, se puede ver cómo el agua transporta sedimento. Entonces, es muy importante notar que en estos ambientes hay tanto depósito como transporte. En esta zona, en esta zona de aquí que estoy indicando, todo esto, hay sedimento ahí acumulado. Sin embargo, el sedimento que va aquí flotando o disuelto, pues sigue su camino y se irá a depositar otro lado. Y aquí, este meandro, este canal, un día está por aquí, pero otro día avanza por acá y otro día avanza por acá. Entonces, lo que se había depositado antes se erosiona y se deposita en otro lado. Entonces, estos son complejos sistemas de erosión, transporte y depósito que forman las rocas sedimentarias. Entonces, bueno, aquí es muy claro cómo el agua transporta sedimento. Y aquí también porque el agua se ve de color café en el río Congo, en el Congo, en la República Democrática del Congo. Y su color un poco café se debe a que está transportando sedimento que tomó río arriba, corriente arriba. Y pues el río va a transportar esos sedimentos corriente abajo. Y se puede ver cómo la coloración café o el aspecto turbio del agua está asociado al transporte de sedimentos. En esta playa paradisiaca se pueden, se resaltan las estructuras estas que se llaman rizaduras. Estas que se ven aquí, con un espaciamiento regular, paralelo, se forman por el vaivén de las olas. Este transporte de sedimentos costeros en Hawái provoca las rizaduras o ripples en esta playa. Para escala tenemos esta feliz foca. Una foca que está aquí mostrándonos estas estructuras sedimentarias, estas rizaduras, así como la estratificación que les mostré en la diapositiva primera. Es una estructura sedimentaria, la trataremos después. ¿Cómo vamos? Rizaduras. Aquí el transporte es agua, ¿no? ¿Pues qué tal el hielo? No sé si hayan visto esto. Aquí claramente en esta imagen se ve que esta es una zona elevada. Esta es una zona topográficamente más abajo, así, como un valle. Y aquí se va otro valle para acá. Y esto es un glaciar que está fluyendo de abajo, este de aquí. Viene fluyendo de aquí hacia acá. Y todo esto negro que se ve ahí son los sedimentos que va arrastrando. Los depósitos concentrados por un glaciar se llaman morrenas. Aquí están en morrenas. Ahí espero que mi mouse no se haya vuelto loco. Las morrenas. Ah, quiero señalar aquí. Morrenas. Se me ha animado. Entonces, aquí se puede ver cómo el glaciar va avanzando, avanzando. Y aquí se ve que hay otro. Se está uniendo. Este se está uniendo con este. Y todo eso negro que se ve ahí son los sedimentos que va arrastrando el glaciar. En esta siguiente imagen se puede ver cómo en esta zona está desembocando de esta laguna costera. Una corriente que ha traído todos estos sedimentos aquí. Este sedimento fino. Se ha desembocado en el mar, ¿no? Entonces, el sedimento en suspensión, el de una corriente que se está vaciando en un fiorro, ¿no? En Noruega. Entonces, aquí este sedimento que viene del continente ha llegado al mar. Y ahora está aquí en suspensión, el sedimento fino. Cuando vamos en una corriente, el sedimento, pues el sedimento químico, ¿sí? Va disuelto. Va disuelto como iones, ¿no? El sedimento se ve hecho aquí, ¿no? Les voy a quitar esto porque esto tiene un poco una imprecisión. Aquí, entonces, el sedimento químico va disuelto como iones. Y el otro sedimento fino puede ir en suspensión como aquí. O como aquí. Y el más grueso va aquí. Puc, puc, puc. Saltación. Se llama el proceso. Y se van golpeando unos con otros los fragmentos. Eso provoca que cambien su forma y su tamaño. Y es de lo que vamos a hablar justo ahora. Durante el transporte, estos clasos experimentan una reducción de tamaño. Estamos concentrándonos en sedimento plástico. Entonces, cuando se van golpeando entre sí los clasos, va ocurriendo un progresivo redondeamiento y una progresiva reducción del tamaño del sedimento. Porque se van abrasionando, se van golpeando los fragmentos entre ellos. Fíjate cómo esta imagen nos explica muy bien esto. De izquierda a derecha hay unas flechas. Aquí se ve, nos dice que estamos cercanos a la fuente. Por eso te hice el dibujo al principio de dónde estaba la fuente. Y aquí estamos lejanos a la fuente. Al estar cercanos a la fuente, el sedimento es de tamaño grueso, intermedio, en tamaño medio, y lejos de la fuente es de tamaño fino. Es decir, hay una progresiva reducción de tamaño del sedimento. Y para acá, si estoy cercano a la fuente, el sedimento es más angular, es más irregular, no se ha golpeado tanto con otros. Mientras más se va golpeando con otros, se va redondeando, aumentando su grado de redondez o esfericidad. Los términos son angular, subangular, subredondeado y redondeado. Entonces, aquí puedo aprovechar para hablarles de lo que es la madurez, la madurez del sedimento. La madurez aumenta mientras más nos alejamos de la fuente del sedimento. Es decir, un sedimento cercano a la fuente es inmaduro. Un sedimento lejano a la fuente en el estadio 3 es muy maduro. Por lo tanto, este sedimento grueso, anguloso, cercano a la fuente, es inmaduro. Y este sedimento fino, redondeado, lejos de la fuente, es de alta madurez. Algo aquí, subangular o subredondeado, en tamaño medio, tiene una madurez intermedia. Esta madurez está expresada en forma y tamaño. Y es una madurez textural. Otro término que vamos a explicar ahora para hablar de la madurez textural es la selección. Imagínate que desde el origen hasta el depósito, hay una selección del sedimento. Los sedimentos más gruesos, los plastos más gruesos, como son más pesados, se van rezagando atrás. Y los sedimentos más finos llegan más lejos. Entonces, es más, una corriente de agua mueve más fácil un granito de arena, un limo, de un enorme bloque. Entonces, va habiendo una selección en el tamaño. Y lo que provoca es una homogeneización en el tamaño. Esa es la selección. Entonces, podemos hablar de una muy pobre selección o una muy buena selección. De izquierda a derecha, estamos cercanos a la fuente. Poca madurez, lejos de la fuente. Mucha madurez. Cercanos a la fuente, hay clastos de todos los tamaños. Todavía hay grandes, todavía hay medios, todavía hay finos. Pero mientras más nos vamos alejando de la fuente, se van rezagando los gruesos. Y el tamaño se va homogeneizando. De tal forma, que cuando estamos más o menos bien clasificados, clasificación, selección, perdón, selección. Es que de selección también se puede decir clasificación. Son dos términos que se pueden aceptar para esto. Entonces, esta selección, se van seleccionando los clastos. Esta selección o clasificación nos indica la madurez del segmento. Porque cuando estamos más o menos bien seleccionados o clasificados, ya estamos más alejados de la fuente. Y cuando estamos muy bien seleccionados, todos los gruesos, todos los clastos gruesos, ya se han quedado rezagados. Y estamos dominados por clastos finos y homogenizados en tamaño. Entonces, esta homogenización del tamaño de los clastos es progresiva y se llama selección. Entonces, cercanos a la fuente vamos a tener clastos gruesos, mezclados, mal seleccionados y además de formas angulosas. Y lejos de la fuente vamos a tener los clastos más redondeados y además bien seleccionados y finos. Tamaño fino. Todo esto es madurez textural. Ahora tenemos que hablar de la madurez mineralógica. Y la madurez mineralógica, aunada a la madurez textural, ocurre porque los minerales, cuando están siendo transportados desde el sitio fuente hasta el sitio de depósito, también van reaccionando con el agua. Y algunos se degradan. Por ejemplo, los feldespatos se degradan a arcilla. Y entonces, los feldespatos se van degradando a lo largo de su transporte y de repente desaparecen. Entonces, un sedimento muy maduro ya no tiene feldespatos porque en el camino se degradaron. Entonces, así se entiende la madurez mineralógica. La desaparición de feldespatos y otros minerales, como las arcillas y así, que dejan los minerales más resistentes a la meteorización. Entonces, aquí en esta diapositiva nos dicen que a la madurez textural se asocia una progresiva madurez mineralógica. Esta madurez mineralógica del sedimento ocurre durante el transporte, mientras el sedimento se enriquece cada vez más en los minerales más resistentes a la meteorización. Aquí están las simbologías de los componentes que están en estos circulitos. Aquí nos ponen un ambiente de abanico aluvial. Un abanico aluvial está cercano a la fuente. Nos ponen el ambiente de un río. Un río, digamos que es el camino. Y aquí nos ponen beach, que es playa. Digamos que ya es casi al final del camino. Es decir, vamos madurando de izquierda a derecha. Fíjate, menos maduro, más maduro. La flecha de cercana a la fuente. Lejana a la fuente. Podría estar aquí. Entonces, progresivamente, vamos perdiendo los minerales que son menos estables y que se van degradando. Al final, nos quedan solo los minerales que sobrevivieron. De momento, si dejémoslo, lee esta diapositiva con cuidado. Y si tienes alguna pregunta, lo vemos cuando nos veamos en una reunión. Pero bueno, recuerda, madurez textural y madurez mineral óptica. La madurez textural va de... Cuando soy inmaduro, soy grueso, mal seleccionado y anguloso. Y cuando soy muy maduro... Aquí está lo de la angulosidad o es felicidad o redondez. Y cuando soy muy maduro, estoy bien seleccionado. Cuando soy poco maduro o muy maduro, estoy mal seleccionado. La madurez mineralógica ocurre cuando pierdo a los celdes patos y otros durante el transporte. Y otros minerales que se degradan, quedándome con los más resistentes a la meteorización. Como por ejemplo, el cuart. Esa es la madurez textural a nuestro nivel, que es un nivel básico. Hablemos de los ambientes de depósito. ¿Sí? En esta figura nos ponen diferentes ambientes de depósito. Con color rojo nos escriben los ambientes de depósito que están cercanos a la fuente. O ambientes continentales. En color azul nos escriben los ambientes de depósito transicionales entre el continente y el mar. Y en color negro nos escriben los ambientes de depósito marino lejanos a la fuente. Veamos rápidamente los ambientes de depósito continentales. Mira, aquí está el abanico aluvial. Donde tendríamos un sedimento inmaduro. Mira estas lunas. O un lago. O un ambiente glaciar. O un ambiente de río. Una corriente. En los ambientes costeros o transicionales podemos tener una laguna. La foto de hace rato se veía como de una laguna salía el sedimento hacia afuera, no hacia acá. Aquí tenemos una playa. Aquí tenemos un delta. La desembocadura de un río. Un delta. Aquí tenemos una planicie de marea. Donde se podrían formar las rizaduras, por ejemplo. Aquí hay una barra. Un abanico submarino. El sedimento que viene por aquí se agarra aquí y viene por aquí en este cañón submarino. Y aquí hay un ambiente marino profundo. Entonces, de momento los vamos a ver así, como de lejitos. Pero en todos estos ambientes, el medio que está transportando el sedimento pierde energía. Y el perder energía ya no puede transportar, arrastrar tanto sedimento. Y el sedimento tiende a atentarse. Como tu agua de tamarindo. Si le mueves al agua de tamarindo, se mueve el sedimento. Pero si la dejas reposar, el sedimento se va a atentar. Entonces, cuando el medio de transporte pierde de energía, ocurre la sedimentación. Ocurre la sedimentación del sedimento para formar rocas sedimentarias. Entonces, luego que sigue, se tiene que litificar, se tiene que hacer duro. Se tiene que hacer roca y sedimento para formar una roca sedimentaria. Entonces, vamos a ello. Este proceso de litificación del sedimento para formar rocas sedimentarias se llama diagénesis. Y la diagénesis o litificación incluyen dos procesos principales. La compactación y la sedimentación. Mientras más se van acumulando las capas de sedimento, metros, decenas de metros, cientos de metros, kilómetros, esta columna de sedimento pesa mucho. Y el sedimento se compacta. Esta compactación expulsa el agua de entre los poros porque los clastos se acercan entre ellos. Y el agua es expulsada, expulsada hacia afuera. Y al ser expulsada, esta agua precipita lo que traía disuelto entre los poros, lo precipita. Y cementa los clastos, como el cemento que une a los ladrillos. Entonces, al ser expulsada el agua, todo lo que traía disuelto lo precipita. Y los clastos se juntan y se cementan. Entonces, la compactación reduce el espacio poroso. Por el peso de la columna de sedimento. Y expulsa el agua. Y entonces, ocurre, al ser expulsada el agua, ocurre la precipitación de especies minerales que actúan como un cemento entre los clastos. Entonces, lo que también puede ocurrir en la biogénesis, también es muy importante, sobre todo en el sedimento biogénico, es la disolución. Entonces, cuando tenemos este tipo de sedimento, este tipo de sedimento biogénico, puede, cuando ocurre la compactación, puede ocurrir que se disuelva tantito la conchita. Y esa dilución se la lleva el fluido que escapa aquí. Y precipite carbonato de calcio o sílice en otras regiones. Y también sirve como cementante. Entonces, compactación, disolución y recristalización de estos componentes que, al ser compactados, también pueden, en este proceso, entre la compactación y la cementación, algunos de estos componentes biogénicos pueden ser disuelto. Y luego, recristalizados, esos componentes recristalizan en otras zonas y se compacta la roca. Entonces, eso es muy importante. Entonces, biogénesis, compactación, disolución, a veces, cementación. Por favor, apúntenos. Aquí se ve como la presión va a expulsar esa agua que está en los foros hacia afuera y eso va a promover la precipitación del cementante. Cementante, del cementante, ¿sí? Que es lo que va a cementar a los clastos. El cementante. Aquí, en esta figura, se puede ver como kilómetros de sedimentos. Bueno, aquí está súper compactado porque las fuerzas le llegan por todos lados, los esfuerzos. Y aquí, está menos compactado, ¿no? Esta compactación provoca la circulación de estos fluidos, ¿no? El agua entre los foros, ¿sí? Que después va a precipitar el cementante entre ellos. Una columna, una pila de sedimentos, no compactada, es más de la mitad agua en sus foros. Pero cuando está compactada, ya nada más tiene hasta el 20% de agua en sus foros. ¿Ve cuánta agua se está liberando ahí? Toda esta agua está precipitando minerales en todos estos espacios. En todos estos espacios la precipitamos, cementando y llegando a formar la roca sedimentaria. Muy bien, acabamos. ¿Preguntas? En una sesión en vivo, las podríamos tener. Y si, como esta vez no fue en vivo, por favor, apúntenlas porque seguro las respondemos. Me parece a mí que el percibir todo en esta perspectiva es muy útil, ¿sí? Porque es simplificado y si lo podemos explicar de una manera simple es mejor. Entonces, la fuente del sedimiento, el transporte de ese sedimiento y el ambiente de depósito de ese sedimiento, ¿no? Transportado por un medio en general acuoso. Esto, esta trilogía es súper importante, súper importante. Y hay que mantenerse consciente de ella, ¿no? Bueno, pues el sedimiento clásico difiere del sedimiento químico y del biogénico en que, bueno, el sedimiento clásico no va disuelto. El sedimiento químico, sí. El sedimiento biogénico no va disuelto. El sedimiento químico, sí. El sedimiento biogénico proviene de organismos, de organismos vivos. El sedimiento químico no, el sedimiento plástico no. El sedimiento plástico no. ¿No? El sedimiento plástico se divide en grava, bueno, esta es la pregunta que sigue, creo. En fin, son las diferencias básicas. Entre estos tipos de sedimiento. Ahora, ¿qué términos se usan para describir las partículas del sedimiento clásico? Grava, jarena, limo y arcilla. ¿Cuántos milímetros para cada una? Explica el concepto de madurez mineralógica y textural del sedimiento clásico. Bueno, pues si ocupas un esquema en el que dice cercano a la fuente, transporte y depósito, lejano a la fuente, la madurez va aumentando mientras me alejo de la fuente. La madurez textural se ve expresada en el grado de selección y el grado de redondez. Si tengo clastos angulosos, mal seleccionados, de tamaño grueso y de todos los tamaños, la madurez es baja. Si tengo clastos redondeados, bien seleccionados, dominados por un tamaño fino, tengo una madurez textural. La madurez mineralógica se expresa en términos del contenido de minerales del sedimento. Si el sedimento contiene el despato, minerales y artilla y minerales que podrían ser susceptibles a ser afectados o degradados por la meteorización, tengo un sedimento inmaduro. Y a diferencia de eso, tengo un sedimento que consiste de puros minerales resistentes a la meteorización y que ya ni siquiera tienes el despato ni artillas, porque eso muy probablemente ya se degradaron antes. Entonces tengo un depósito, un sedimento de una alta madurez mineralógica. La madurez aumenta mientras me alejo de la fuente. ¿En qué consiste el proceso de diagénesis? Bueno, en términos generales, el proceso de diagénesis o liquificación del sedimento es el paso del sedimento a ser roca sedimentaria, ¿sí? Y esto implica la compactación y la cementación. Cuando se trata de sedimento biogénico y casos especiales, podría haber, entre estos dos pasos, la disolución y recristalización, ¿sí? De algunos componentes como las conchas de algunos organismos, del sedimento biogénico. Entonces la diagénesis consiste de la compactación, la expulsión de fluidos, ¿no? La disolución, recristalización y cementación del sedimento para formar algo compacto y duro. Es una roca sedimentaria. Esta chica de la Universidad Estatal de Oregón está investigando la base, el reservorio más grande del mundo de sedimento. Del planeta, la sedimento seca más grande que tenemos los humanos. Es de sedimento. Este sedimento está en diversas etapas de diagénesis, pero hay sedimento todavía. Aquí voy a que no son muestras de rocas sedimentarias per se, algunas son de sedimento, pero bueno, son muestras de sedimento. Y estos sedimentos son metros y metros y metros y metros de registro de la historia del planeta registrada en los sedimentos. Al estudiar estos sedimentos, podemos ver cómo era el clima en el pasado, así como muchas otras cosas, ¿sí? Si esta chica sacara uno de estos cilindros que se ven como partidos a la mitad, vería esto. Aquí la escala está en centímetros. Estos son como ocho metros, siete metros de columnas de sedimento. Y puedes ir a visitar esa página. Eventualmente, la copias y listo. Ahorita apuntala. Para que veas esta increíble nota de la Universidad de Oregon, estatal de Oregon. Tiene esta colección. Y al estudiar estas laminaciones, estos, aquí se ve que es un sedimento fino, ¿no? No se ve, es un sedimento bien clasificado, ¿no? Bien seleccionado. Está dominado por finos. Entonces, su madurez probablemente es alta. Al menos madurez textual. Hay que ver su madurez mineralógica. Y está increíble porque el estudio detallado químico, mineralógico de cada capa te dice cómo cambia el clima o las condiciones, sí, sobre todo climáticas del planeta. Y el registro, el registro es de millones de años, millones de años. Entonces, esta información es muy, muy valiosa. Entonces, bueno, con esto nos despedimos en esta primera entrega. Por favor, estén pendientes de la entrega número dos de rocas sedimentarias. Entonces, espero que les haya agradado, que les haya servido. Hay que... Hay que... Apunten esas dudas para cuando nos veamos en vivo. Pues nada, fue un placer. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!